Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sanya contigo un video más. Hoy voy a estar decorando mi agenda dashboard con estos libros de stickers. Uno de Leaf Love Posh, el segundo de la Happy Planner, porque deseo decorar la semana del 13 al 19 de marzo. El 17 es el día de San Patrick's o San Patricio y encontré que era perfecto para decorar de verde y el tema de San Patricio en esta semana. Aunque no celebro el día de San Patricio, siempre busco cómo utilizar los stickers que poseo. Y este libro verde de Leaf Love Posh más los stickers de San Patrick's Day que contiene el libro de la Happy Planner son perfectos para esta semana. Tomé estos días de la semana del libro verde de Leaf Love Posh. Sin embargo vas a ver que me di cuenta que tengo otros días de la semana en el libro de Paper Studio que es de semanas y números. Es este que estoy mostrando aquí en estos momentos y aquel verde con dorado este estaba perfecto, pero pues será para el próximo año. De este libro de Paper Studio fue donde tomé estos círculos para fechar mi semana y los coloqué así pegaditos en la esquina del día de la semana. Quise hacerlo un poco distinto y lo encontré bastante bien para esta decoración. Los números los encuentro bastante pequeños para el tamaño de la agenda, pero al unirlos así con el día de la semana pues me pareció cómico y bonito. Así que creo que es una buena forma de utilizar stickers bien pequeños, colocarlos quizás al lado de un sticker más grande. Ahora voy a estar decorando esta área de aquí de la página izquierda colocando este sticker largo para anotar cuáles son los videos que voy a estar publicando durante esta semana. Usualmente en esa parte coloco las comidas, pero como estoy llevando mis comidas en una hoja aparte, no quiero hacerlo bastante repetido. Estas hojas de la dashboard no es una agenda que yo utilizo día a día. Estas hojas las tengo para crear videos para ustedes, para darles inspiraciones e ideas. Esto fue un tema que hablé en el video de mi nueva línea de agendas para el 2023, en las cuales les mencioné que me sentía que estaba repitiendo las cosas dentro de distintas agendas. Y esa es una de las partes que estoy tratando de evitar comenzando ahora en este mes. Espero mantenerme así durante el año. Y como estas hojas son solamente para demostración e ideas para ustedes, pues quiero escribir lo menos repetido en estas. Porque quizás al final de año lo que haga es que les muestre la colección de todas las decoraciones que hice por todo un año. Quizás, quizás, aún lo estoy pensando, pero quizás haga nuevamente PlanMás lo que hice en diciembre del año 2022. Si me visitas por primera vez, PlanMás fue una serie de videos por 25 días corridos durante el mes de diciembre, desde el 1 al 25. Y lo estoy pensando y de las ideas que tengo para el plan más es mostrarles quizás un video de todas las decoraciones que realicé con ustedes en el canal y mostrarles cómo es que lucen después del bolígrafo. Si te interesa y te gusta esta idea de hacer nuevamente PlanMás, déjame un comentario. Me encantaría saber. Para hablarte ahora un poco sobre la decoración, tomé cajas y las coloqué en todos los eventos que sé tengo para esta semana. Adicional, entonces, coloqué lo que es el día de St. Patrick's, que es ese círculo que puedes ver en esta hoja que estoy decorando para el día viernes. Y entonces comencé a colocar distintos stickers que trae la Happy Planner sobre el tema de San Patricio que dice Happy and Lucky. También comencé a decorar la parte de abajo de esta sección que estoy decorando aquí en estos momentos. Y para esta semana, como esa área no va a tener el área de las comidas, quise enfocarla solamente en decoración. Y esta franja de las plantas verdes fue perfecto para cubrir esta área. Como vieron, lo coloqué primero de forma horizontal y luego con el restante lo coloqué en forma vertical y corté el exceso de esas hojas que se veían bastante rectas y no se veía como si fuera natural. Entiendo que quedó bastante bien. Pero con mi navaja dañé la hoja. Por eso ves que voy a estar tomando de estos stickers y colocándolos encima. De esta manera puedes tapar cualquier error que hayas cometido con las páginas. Lo que hice fue tomar distintos elementos decorativos sobre el tema de San Patricio y los coloqué en esta área blanca que está entre la caja y las plantas. Me encantó muchísimo. Lo más que me gusta es el pequeño pop de color, no sé cómo decirlo, de color que le da los stickers de los arcoiris. Me encantó porque todo se ve bien verde y de vez en cuando el arcoiris pues hace un efecto bien llamativo a las hojas. Esa fue mi parte favorita. Ahora para hablar sobre agendas, si te encanta la Happy Planner. ¿Has visto los nuevos productos para la primavera? Ya hay bastantes videos de personas que reciben productos de la Happy Planner y les tengo que decir que estoy sufriendo. Va a ser bien difícil no comprarme unos productos para el lanzamiento. Uno de los que me deseo comprar es todo lo de Disney porque lanzaron stickers de Tinkerbell y de Winnie the Pooh. ¿Cuál de los dos más favoritos? Puedo decir que Winnie the Pooh y Tinker porque los guardo bien especial en mi corazón. Mi hijo le encantaba. Winnie the Pooh a mí me encantaba cuando pequeña. Mi personaje favorito era Eeyore y Piglet. Cada vez que veo a Winnie the Pooh lo que recuerdo es a mi hijo mayor cuando era bebé. Y Tinkerbell, ¿quién no ama a Tinkerbell? Me fascina. Son stickers hermosísimos. Creo que mi reto de no gastar en cosas de agendas se va a ver afectado en el lanzamiento solamente para estos libros de stickers. Estuve contando cuántos libros de stickers me hubiese comprado en lo que llevo del año si no hubiese estado haciendo esto de estar más consciente en qué es lo que gasto de cosas de agendas. Y son seis libros de stickers. Así que creo que me he portado bastante bien porque en lo que sí he tomado son distintas cosas, tanto para arte y para mis nuevas agendas. Pero no he gastado en más stickers. Creo que la realización de que poseo ciento y pico de libros pues me ayudó a esto. Pero esto no cambia el deseo de tener esos stickers que les acabo de mencionar de Disney porque es parte de mi colección. Hasta el momento tengo de las princesas, casi todos pudiera decir. Y solamente pienso en una semana con Disney y Winnie the Pooh y ya se me hace el corazón blandito. Lo más que recuerdo era cuando mi niño veía a Tigger, que es el león que brincaba con su cola. Mi hijo se ponía a brincar con Tigger. Y esos stickers me llevan a esos momentos tan sublimes y tan bonitos de la niñez de mi hijo que sí, los tengo que tener en mi vida. Ahora para hablarte un poco sobre la decoración, ya estoy a punto de terminar. Recordé que quería tomar ciertos bullets y para eso voy a estar tomando estos cuadrados de Leaf Love Patch y los voy a colocar tanto en el día de la semana como en el área de prioridades y pagos por hacer. Para esta semana nuestra familia tiene cinco facturas que pagar y esas son las cinco que voy a estipular en ese día. Coloqué dos en el domingo, un cuadrado en el miércoles, dos para las prioridades y las cinco para las facturas de esta semana. Me ha encantado como lució esta semana. Me encantó la oportunidad de hacer algo que a pesar que no celebro, pero es un tema bien colorido, divertido. Las cosas de temporada me fascinan y cuando vienen estos días así festivos que puedo utilizar, de todos esos stickers que tengo me fascina. También observé que casi toda el área de las plantas vienen saliendo de izquierda a derecha. Es muy interesante el que haya pensado casi todo de esta misma forma sin haberlo pensado intencionalmente. Se me hizo bien curioso ese detalle de esta semana. Vamos entonces a ver cuáles son los libros que puedes elegir para la próxima semana. Aquí tengo tres libros de stickers. El número uno es Florals, el número dos es de princesas y el número tres es de la serie Color Story. Aquí está mi gente linda, cómo es que luce esta semana. Me gustó mucho. ¿Y tú qué opinas? Déjame un comentario, me encantaría conectar contigo. Si te ha gustado este video no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video de esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias mi gente linda por estar aquí. Te envío un abrazo, mucha buena vibra y como siempre nos vemos a la próxima. Adiós.